El caído del catre ¿Cómo te va este año? Estamos vivos todavía Yo esperaba un meteorito, esas cosas Claro, porque ya empezó el 2012 Está marcado como para que este mundo desaparezca Pero si hace rato está como para desaparecer el mundo O sea, no había que esperar tanto ¿Tienes lo que ocurrió todo el año pasado en el país? Fuerte, ¿no? Y digo, si Dios, esa teoría de Dios es peruano, no creo Dios es masoquista con nosotros, nos da con fierro No, pero igual nos ayuda Ah, indudablemente ¿Te da miedo desaparecer este 2012? No, lo espero Me han arruinado mi plan de vida Ajá ¿Espera con ansia que venga un hecatombe, un catalismo? Lo único que quiero es que sea sin dolor Como la mayoría de gente, me imagino Cuando te habla de la muerte Quiere enfrentarla sin dolor Yo quiero que sea durmiendo, ¿no? Una cosa así Rápido, de golpe Sí O no tan rápido, ¿no? Como para tener tiempo para pedir disculpas Muy a la peruana, a último minuto ¿Pero pide disculpas ahora? Sí Yo no me guardo nada Ya sabes O sea Mejor Uno, mira, antes de comenzar este año Yo por lo general llamo por teléfono a toda la gente con la que he tenido un mambo, un roche ¿Eso hace siempre? Y me la como, ¿eh? Te digo, oye, mira, creo que... Claro, gente con la que se puede hablar, pues, no Que los llamas y... Saldas tus deudas Tienes que entrar con el file limpio al siguiente año, ¿no? Qué buena idea Sí, lo tienes que hacer Entonces, es la única manera de entrar limpio Porque esta fe... O sea, es como la fecha de tu nacimiento La fecha de año Son las clásicas fechas en las que ocurren dos cosas Todos los drogadictos dicen que ya no se van a drogar nunca más Sí ¿No? El próximo año te juro que no fumo Ajá Y los que queremos cambiar algunas cosas de nuestras vidas Decimos, bueno, el próximo año voy a hacerlo Ya, pero digamos, si ahora que empezamos el 2012 Alguien está viendo el programa y te está escuchando Puede también tener la posibilidad de reiniciar su primera semana del año Sí, siempre tiene la posibilidad Pidiendo disculpas y diciendo... O la segunda también y la quinta Y la tercera Y la semana 4 de julio Exacto Siempre tienes la posibilidad Qué buena idea de arrancar con el file limpio Hazlo el próximo año ya, ¿no? No, no, yo creo en lo que tú dices Yo creo que si uno se equivoca Primero tiene que ofrecer disculpas, o sea, siempre Y reconocer, pues, que te equivocaste O pedir disculpas después de muchos años también es válido Y la gente lo agradece Porque por eso uno crece O sea, cuando dicen... A mí me da mucha risa cuando alguien te dice No eres el mismo de antes No, menos mal O sea, si fuera el mismo de cuando tenía 20 Sería un estúpido O sea, no sé Cada cierto tiempo... No eres... No, exponía lo que dices No eres hombre de rencores Ah, no, ahí sí caemos... O sea, no De almacenar iras, rencores No, pero Hay sus personajes, pues A los que uno Dice, bueno, contigo no... Ya, claro Ya, ok, ok Estoy de acuerdo O sea, no guardas rancor Pero hay ciertas personas Que dices, yo contigo Mejor 10 kilómetros de distancia 10 kilómetros de distancia Ya, eso no es rancor Eso es salud mental y protección Sí, y... Sí, ya está Ya, pero digamos Pero a lo que iba con Que no eres hombre de rencores Es con esta frase que dijiste Incluso después de mil años Puedes llamar a pedir disculpas Sí, puedes llamar a pedir disculpas Yo he pedido disculpas En algún espacio laboral Por algo... Una acción inadecuada Hace... Algo ocurrió hace 5 años Me encontré con un gerente En el aeropuerto Y yo, oye Te quiero pedir disculpas Hace tiempo Me equivoqué Fue un producto de... Carlos, pero ya pasa No, me equivoqué Le digo, es una... Ojo, no quiero ir al canal A tu canal No va por ese camino Va por lo que me equivoqué Y me equivoqué por esto Y por esto y por esto Si no te lo digo ahora Ya está... Uy, que dije que... ¿Cuál es la equivocación Más grande El error, no sé Reciente Que tuviste en la vida Y que has subsanado Y del cual te sientes ahora Orgulloso? Y es que... No sé, será como... Cuando vacías tu al Te olvidas después No es que no quiera responderte Porque tú sabes que no es Mi estilo Pero... No andas pensando En tus errores No, no, además No me da para tener San Martincito No tengo tiempo No te latigueas No, muy bien, mejor No, no tengo tiempo Salgo mis deudas Ya en el acto O en el tiempo En todo caso Hay gente que vive Estancada Es como si tiraran Un ancla en su vida En determinados momentos ¿No? Emocionales No sé Viven atados al pasado Vives atados al pasado Ya, pero esto Este desapego Y eso te lo quiero preguntar Sí, desapego Este decir Oye, ¿sabes qué? Estoy viviendo hoy Aquí, ahora Pero también vivo pensando En el futuro Tengo una hija Yo vivía en el rock and roll Absoluto Antes de tener a Valentina Este Qué lindo son eso De tener Sí Claro, la has tenido Sí, claro Las mujeres usan Mucho más eso No, pero tú también Los hombres también Se embarazan Con nosotras Y viven todo el embarazo Tú lo has contado En muchos textos No tenemos a quien torturar Pero bueno Este A lo que iba, ¿no? Tú eras un rock and roll Antes de Valentina Un rock and rollero O sea, mi máxima expectativa De vida era Llegar a los 40 No sé, ¿no? Y de pronto Todo se transforma Mira, la gente se Ojo, no me comió un libro El Dalai Lama Ni nada, ¿no? Pero es muy cierto Eso que dicen Quienes están en la vida espiritual Que desperdicias Demasiada energía Pensando en el futuro No, para que ocurran Cosas muy buenas Y lindas en el futuro Haz cosas bien hoy día Y ya está Así es Y equivócate, ¿no? También Porque te tienes que equivocar O sea, si no te equivocas No aprendes No evolucionas No cambias Ya, pero yo quería llegar a eso Al desapego Al desapego Al dejar las ataduras del pasado Sí Lo hiciste como un proceso terapéutico Lo hiciste a patadas Porque aprendiste Lo he hecho entre patadas Con terapia Hablando Escribiendo En mi programa de radio En mis shows En tu columna de Somos En la columna de Somos O sea, lo he hecho Lo hago Lo tengo incorporado ¿Cuándo te diste cuenta O sea, hay momentos de dolor? Hay momentos de duda Hay momentos de incertidumbre El año pasado No acabo nada Eso es un problema Lo único que puedo ser constante En mi vida Es en ser padre Eso es De ahí la escapatoria Y estoy feliz Pero de ahí no acabo O sea, es como me decía Una amiga Patricia, mi representante Carlos me dice ¿Cómo? O sea, te va súper bien Los shows Todo lindo, precioso Y de pronto me dices Que quieres hacer ahora Algo diametralmente opuesto Digo, pero tal vez Eso es lo rico, ¿no? Bueno, pero Quieres arriesgar Quieres cambiar Sí, claro Pero bueno O ha sido El ingreso Bueno, hasta hace un tiempo Tú estabas solo En los unipersonales Sí, claro Ahora está Giovanna Carlos Alcántara Ha sido la competencia Carlin Carlin El club de la comedia Exacto O sea, digamos No, no, no ¿Es eso o...? No, eso es muy bueno además Eso es buenísimo Eso es lindo Y además También No es que Yo solo Los unipersonales El primer unipersonal Que yo registro En mi cabeza Es el de Linco En los 80 Él tenía un show En el Bueno En la época De café-teatro En el Palazapenea Yo me acuerdo Haberme infiltrado Ahí en la gata caliente Pero era Mocoso En fin Te vas porque quieres Probar algo nuevo Finalmente no me voy Finalmente Mira, este año Yo iba a hacer Bueno, este año que pasó Yo iba a hacer un show Muy grande Pero no tengo esa ansiedad Entonces dije No, me voy a tomar un tiempo ¿Cuántos años has estado haciendo show? Diez Ay, dije, claro, pues Diez años Y año año cambio el tema, ojo Sí, claro Pero llega un momento En que, claro, dices No, y es hora de Probar algo nuevo Te entiendo, ¿ah? Sí, pasa, ¿no? Sí, de retarte Lo supuesto que está bien Estoy descubriendo lo de Somos Que es escribir Sí Y lo estás haciendo muy bien Y ahora entiendo Puedes publicar un libro Como has estado entregada Tú Al texto Al texto Al texto Claro, me encanta Y de pronto es Es maravilloso Es sanador Totalmente Es sanador escribir Hablar es sanador Saber dónde hablar La palabra es reparadora, ¿sabes? Sí En cuanto uno la empieza La palabra decreta Sí, claro Sí, señor Pero en este momento La palabra queda Si cuando está escrita No, el vídeo Y el vídeo también No sé yo Sí, pero no creas O sea, yo creo que Si no Sí, el vídeo también Pero la palabra ¿Qué es más importante? ¿El oro o el agua? Dice que el vídeo queda Sí, pero Claro Me está refiriendo Al presidente Ollanta ¿Viste? Bueno, en estos momentos Que la gente toque su pantalla Porque estamos casi Caminadísimos tú y yo Y a lo mejor lo sanamos Claro Toquen su pantalla, ¿eh? Estamos ahí sanando Sanando vidas Estamos sanándonos Eso es lo más bonito Nos estamos Pero es raro Porque De hecho Tú también te sanas Todos nos estamos sanando Todos los que decidimos Hacerlo en todo caso Es un momento en el que El mundo se está enfermando Porque estamos enfermos O sea Bien pasados de vueltas Sí Y bien este ¿Cómo es la palabra? Que venga a mi cerebro Bien indiferentes, ¿no? Ante el sufrimiento Indolentes Indolentes Así es Diferentes Agnósticos con la vida Así es, señor No, esto es No, aquí por Hemos ocurrido el año pasado Varias noticias Que yo a mí Me ha replanteado En verdad Que está pasando con el ser humano Pero por eso Comerciales Este ¿Te acuerdas que hace tiempo Un comercial No me acuerdo del producto O sea, de la línea Pero Quiera que hablaba De mucha gente Mirando a los costados Juntándose Haciendo país Por eso esos comerciales De pronto son un hit Y yo Pero es un hit ¿Qué? ¿La solidaridad es un hit? Debería de ser un valor Claro Obviamente ¿No? Te lo tienen que poner En un comercial Para que te des cuenta Qué linda sería la vida Si miras a los verdaderos Si nos ayudáramos ¿No? Entonces De pronto Todo el mundo Quiere construir un país mejor ¿No? Todo sí La gente Con las elecciones Pasó O sea No, que el tema Mala Viene, no viene Ay, sí De pronto Todo el mundo Se dio cuenta Que era Si medio país Está reventado Medio Ni goteo Ni chorreo No les llega nada Y tú dices Sí, pues Pregúntame ¿Cómo estás en tu casa? ¿Le pagas seguro social A la persona que trabaja En tu casa? ¿La persona más valiosa? Perdóname Yo siempre digo una cosa Tú sabes el apellido De la persona Que trabaja En tu casa Claro Porque es muy bonito Porque es muy bonito ¿No? Niaui No sé pues Rosita ¿Sabes su vida? ¿Sabes qué problemas tiene? O sea Te tomas dos minutos Para decir Oye ¿Sabes la vida? María ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye Tienes una carnosidad ¿Qué pasó? Tu hijo Trae el cumpleaños De mi hija Vente Siéntate conmigo El año pasado Fue cumpleaños De mi hija En noviembre Y de pronto Bueno Fue un personaje De la tele Y dije Voy a dar fotos Y dije María Ven Vamos a buscar la foto Y ese cielo Fue como el momento Se abrió el cielo ¡Ah! Todo el mundo Qué lindo detalle Es una persona Que está en mi vida Y que trabaja contigo Todos los días Y me da bienestar Así es O sea Es el trabajo más lindo del mundo Darte bienestar Imagínate Y la macheteas No pues No hay gente que ni siquiera Sabe el apellido Dios mío No hay gente que les da de comer Diferente Eso existe Todavía existe 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 Porque en mi casa Se juntan Hay una vez A María Le digo María Tranquila Júntate con Porque siempre están Conversando en la esquina Cuando van a comprar el pan Y yo María Ese temita de comprar el pan Y que te Estés ahí en la esquina Y todo eso Así Conmigo no te preocupes Pero si quieres Vienen y se juntan aquí Claro Toman un café aquí Sí Hazlo No sé Hazlo Entonces Bueno Entonces son como El club de las cuatro Y se juntan Y yo he escuchado Conversaciones Pero Que Y comes igual Y la misma Rajilla Entonces tú dices No Me estás tomando el pelo Ah Esa gente quiere que cambie el país Ah ya Ah bueno Bien Discriminan primero en su casa Luego creen Y luego Y luego discriminan A la gente que vive En los centros rurales En los centros poblados Y luego creen Que el Perú va a caminar Y además Y en verdad Y en verdad Si en la casa No empiezas ¿Cómo vas a querer Cambiar nuestro Perú? Ser indiferente Y ser injusto Es darle una pastilla De odio A la gente O sea yo te Porque yo Digo O sea a este tipo Le pasan cosas lindísimas En la vida Y yo sigo aquí reventado ¿Por qué? Muy bien Permítame ir una pausa Sí Estamos aquí Conversando con Carlos Al dos de la vida De la política De la sociedad 2012 No se va a ver el mundo Ustedes tienen que seguir viendo Los grupos de la noche Ya venimos ¡Gracias!